...como la soberana de la Taita para que nos acompañe durante este programa. Muy felices por tenerte con nosotros y de hoy adelante somos una laina más. En la mando desde la comparsa con su belleza y con su presencia, gracias por ir por los padres por aceptarse nuestra feina. ¡Fuerza Taita! Marian, representante de los Taitas, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz, estoy emocionada, agradecida con la comparsa por haberse fijado en mí para ser soberana. Y bueno, les prometo un carnaval de mucha diversión, mucha alegría y ¡Fuerza Taita! ¿Se nos viene la felloada, Taita? Sí, estamos en los 20 años de la felloada. Ese es nuestro logo diseñado por una gran artista. 20 años de un evento, el más tradicional de Santa Cruz. ¿Cuándo viene este evento para que la gente ya vaya estando en la expectativa? El 28 de enero en Casa de Campo, en el kilómetro 8 y medio al norte. La expectativa es la de siempre, siempre esperando al pueblo cruceño en uno de los mejores eventos de este carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!